Bueno, vamos adelante con el tema. Bien, miren, lo de Alex Díaz ya era algo que... No era duda, ¿verdad? Ya lo habíamos dicho aquí en este programa en innumerables ocasiones que los números de Alex estaban muy por encima de Niño. Ahora sí hay que felicitar el trabajo que hizo Niño López en la precandidatura a la alcaldía. Hizo un trabajo importante, esperamos que lo siga haciendo y es un inicio para que Niño visualice la posibilidad de un cargo político de elección popular en el 2028. Desde ahora construyéndola, entonces tendría ya una posición firme para el año 2028, en el caso de que no sea nombrado en algún puesto de alguna dirección. Pero si quiere ser alcalde del pueblo, veo muy altas posibilidades de seguir haciendo su trabajo al 28 y entonces ya estar bien posicionado dentro del partido y hacia afuera. Que entiendo que hizo un muy buen trabajo, de manera que felicitar a Niño López por este gran esfuerzo que hizo. Hace unos días, aquí hablábamos de las encuestas y decíamos que José Luis Rodríguez era el número uno, estaba puntero a nivel de las encuestas. que Ariel Marte estaba segundo a nivel de las encuestas, por ahí andaba la cosa, y que había un tranque con relación a Joan Fernández, el hijo de Gille, y Nicolás Hidalgo y el doctor Luis Rosario. Luis Rosario sabía que no iba para ningún lado. Aunque está haciendo muy buen trabajo, o hace muy buen trabajo, a nivel de la candidatura, el impacto hacia afuera no es tan importante porque el doctor no va a gastar todo el dinero que se gasta en la política para ser diputado o senador. Y entonces, teniendo a Nicolás Hidalgo como diputado, yo lo había dicho aquí, que mis fuentes me habían revelado, se quedan los diputados que están. Lo dije aquí en Primicia hace unos días, la semana pasada, dije, Joan, no le convenía al PRM. Porque, ¿cómo es eso que tú vas a hacer una alianza? Que me excuse, ¿verdad? Esto no es nada personal, esto es un análisis, ¿verdad? Y además es una opinión. ¿Qué hacía el PRM? Un partido que está puntero, puntero, pactando una candidatura a diputado con el partido reformista. O sea, no le sumaba eso. Más bien perdían un diputado. ¿Por qué? La cuota de la mujer obligaba a mantener a Dorina, que es actual diputada y es mujer, y también a subir, en este caso, a Yanni Ventura. Entonces, teniendo esas dos curules, las dos no pasarían, las dos juntas no pasarían. Entonces, tú tienes que asegurar que los candidatos que vayan a representar el partido a nivel congresional sean candidatos fuertes. Y cuando digo fuertes, usted haga las conclusiones que entienda. Sea fuerte a nivel de estructura, sea fuerte a nivel de liderazgo, sea fuerte a nivel de lo que sea. Fuerte. Esa es la política. Y entonces, en el caso de Joan, no le convenía al PRM y por eso, evidentemente, se quedó fuera. Y pasan entonces los dos diputados actuales. Pasa Dorina, que es diputada actual, y entonces sube ahí el martes, que tienen una gran proyección de convertirse en diputado. Bien. Ahí está. Gracias. Bueno, damos los buenos días a Carolina Rosa Medina, que está con nosotros. Buenos días. Buenos días, amado José Rosa. Buenos días, Yeryang. Buenos días a toda la gente que está con nosotros. Adelante con el tema, Carolina. Definitivamente, felicitar a Alex Díaz por su triunfo en la búsqueda de ese logro de poder llegar a la alcaldía de San Francisco de Macorís. También felicitar al empresario, el señor Niño López, porque realmente es muy cuesta arriba y muy difícil sin tú nunca haber tenido aspiraciones electivas a un cargo público y que tuviera pues una valoración importante dentro de mucha gente. Eso es muy válido. A nosotros nos sorprende que aparentemente, y no me refiero en el caso de la alcaldía, sino en el caso de las diputaciones, que en el PRM, tú teniendo precandidatos del nivel, por ejemplo, del doctor Luis Rosario, tú tengas que quedarte básicamente con la misma gente. Es decir, Israel, bueno, para ahí le gustan como hablan algunos o lo que son algunos. Y hay una frase muy popular que dice, los pueblos tienen los gobernantes que merecen. Y no me refiero al tema de la alcaldía, sino a nivel legislativo. Nosotros tener gente ahí que no ha hecho tanto por esta provincia y que permanezcan aún, vayan a un proceso electivo en el 2024 que posiblemente podrían no pasar o pasar. Pero que esta gente siga legislando, la verdad, no me siento cómoda que sean representantes o mis representantes, algunos de los que están aquí, en el caso legislativo. Esta provincia y ese mismo partido tiene gente que puede bien representarnos. Pero ahí está. Esos fueron los elegidos o los encuestados o los que ganaron en la encuesta. Lo que sea que hayan hecho en el PRM, pero esos son. Bien. Entonces, ante todo esto, vamos a ver ya con este panorama definido para un 2024 de la oposición. De la oposición no hay mucho que enfrentar, excepto que me parece que tiene una gran aceptación independientemente de el diputado del PLD, el señor Henry Acosta. Pero de los demás partidos, lo que nosotros podemos entender, visualizar, es que el PRM va a seguir representando la provincia. Y eso es mucho que decir. Eso te dice de la necesidad de cambio que se necesita de los ciudadanos, señores, y de los partidos. Nosotros debemos de tener un mayor escrutinio, una mayor, un colador o un filtro mayor para la gente que llega a dirigir los puestos o que nos llega a representar. ¿Están al nivel las personas que nos están representando en esa Cámara Legislativa? Nada. Eso es lo único que yo quiero plantear, mi preocupación, y no es nada particular, ni personal, ni con uno, ni con otro. No he mencionado el nombre. Gracias, Carolina. Saludos a Francis Rodríguez que está con nosotros. Buenos días. Buenos días, amado. ¿Le quitaron? Buenos días, amado. Le quitaron la parte de la escenografía para que pasara. Y él se movió y él creyó como que era que la tierra estaba temblando y miró de una manera que yo lo vi casi corriendo por ahí. Buenos días, Frank. Buenos días, agradecido de Dios por la luz de este día que nos ayude a desenvolver en él, que nos dé inteligencia para entender las cosas. Yo soy Francis Rodríguez y agradezco el favor que nos permiten entrar a sus hogares. Buenos días, Carolina. Muy bien. Buen día, Frank. Adelante con el tema, Francis. Bueno, finalmente, al parecer, el PRM asume la de presentar la evaluación mediante consulta y una encuestadora. En la posición que he tenido respecto a las encuestas para elegir no son democráticas ni representan constitucionalmente el debido procedimiento para elegir y ser elegido. que dice que a través del voto libre y el voto secreto, si así lo decidiese la ley. Entonces, no ha llegado a mayores, que era una de las cosas que nosotros advertíamos, pero, tiene un contenido subjetivo, no objetivo, porque las encuestas solo son válidas para alcanzar información de referencias para tomar decisiones, no así la decisión, para tomar decisiones. Entonces, ya es Alex, felicitamos a Alex que ha sido escogido y él tendrá la responsabilidad si compite en el 20, en febrero y gana de dirigir una alcaldía que ha necesitado despojar un poco lo político y lo de garantizar salarios a militantes y ponerse a administrar. Es un consejo, porque este municipio hay que intervenirlo para definir la política pública municipal partiendo de la ley, partiendo de la ley. Ahora mismo están en campaña en ese ayuntamiento. Ahora mismo no, pero han abandonado la función y hay que llamar la atención a los regidores que ellos tienen una obligación de atender los asuntos que a su organismo se someten que hay mucha gente que no debe esperar ni un mes ni dos meses sino 15 días. ¿Quién va a supervisar eso? Bueno, nosotros tenemos que supervisar eso. No, no, no. No, no. Estamos aquí hablando. Pero eso es así. Pero a nivel legislativo, ¿qué tú opinas de los que están más adelante? Bueno, vamos a continuar. La parte de los legislativos, ¿cuál fue que se quedó? No, lo que se hablaba era de la alianza que entraba Joan por la alianza y se lo dejaron fuera. Ya, ya. Ese era el punto. Entonces, con esto, ¿no dieron los resultados de los demás candidatos? Sí. ¿No dan los resultados? ¿Cuánto? No, no, no. El porcentaje. El porcentaje no existe. No lo dieron. Miren, miren. Gracias, Francis. Miren, hay una cosa. Yo pienso que el sistema de encuesta es totalmente frágil. Es un sistema manipulable, sumamente fácil de manipular, sobre todo si el Estado, sobre todo si el poder tiene interés de manejar la decisión de la gente para un lado o para el otro. Ahora, ¿dónde está el tema? Las tendencias. ¿Dónde está el tema? El tema está en que la democracia es un juego. Si usted acepta las reglas de juego y ellos la aceptaron, tiene obligatoriamente que admitir el resultado. ¿Qué era lo que debió de haber hecho los candidatos que luego, probablemente, ahora comiencen a patalear? Debieron haberse plantado yo no acepto ese sistema por la fragilidad y por la posibilidad que tiene de que lo manipulen. Aún cuando sea a mi favor, pero lo van a manipular. Entonces, yo no acepto eso. Pero, lamentablemente, todo el mundo aceptó las encuestas y las encuestas son... Miren, No, no, todo el mundo no. Bueno, pero la mayoría... Vamos a hablar del contexto franco-macorizano. ¿Qué era... ¿Qué era... ¿Qué es lo que es una encuesta? La encuesta es un momento. Incluso, a veces, los encuestados dan una respuesta emocional, motivada por algún acontecimiento. Le acaban de decir que el azúcar, no hay azúcar, he ido a tres colmados, no hay azúcar, pues, he caseado el azúcar, y entonces le preguntan a un encuestador, ¿tú estás de acuerdo con el gobierno de Abinade? No, hombre, ¿qué es lo que va a estar de acuerdo? Y te dan una respuesta que luego, en el reposo augusto de su entorno hogareño y familiar, dice, carajo, pero ¿qué fue lo que yo dije? O sea, hay que entender eso, esa es una fragilidad. El voto físico tiene una mayor potencial para la reflexión. Ahora, ¿cuál es nuestro gran problema? Que no va a pasar, que no va a terminar. Nuestro gran problema es que la gran mayoría, la masa que vota y que decide por los legisladores, por los cargos electivos, en una palabra, es totalmente ignorante y piensa por el momento. Y entonces, aquí hay gente que usted se desgarra a la vestidura y dice, pero carajo, ¿y cómo es posible que Nicolás Hidalgo haya salido otra vez en una encuesta? Un hombre que no hizo absolutamente nada, regaló una pala, un pico y una cartilla en cuatro años. Un hombre que no sabe ni hablar. O yo Nicolás Hidalgo. No, pero es verdad y lo han demostrado los videos que andan por ahí. Entonces, cuando usted ve eso, usted dice, señores, nosotros estamos, ¿eh? No, ese es el peor chasco que hemos tenido en la progresión. Yo lo digo públicamente, yo me arrepiento de haber apoyado ese proceso democrático que le correspondía a Dorina. Estoy de acuerdo contigo. Bueno, pues yo prefiero a Dorina que a Lupe Núñez, porque a Lupe Núñez nadie lo ve. Y yo prefiero a Yanni que a Dorina, porque Yanni ha demostrado más actividad política, más... No, claro, claro, Yanni tiene una trayectoria. Vamos a felicitar a Yanni, mi colega. ¿Qué es lo que yo te digo? ¿Qué es lo que yo te digo? Que el partido pudo haber cubierto la cuota de la mujer con Yanni Venturi, no con Dorina. Dorina ha sido un fiasco. ¿Qué es obligatorio? Dos. Porque recuerda que al ser cinco diputados tienen que ir dos mujeres. Ahora, pero bueno, hay que verlo de cara a las elecciones. Déjeme terminar. ¿Quiénes quedarán verdaderamente electos? Oye, ¿cuál es mi problema? Mi problema es... Pero les regalo un dato ahorita. Vamos a ver, Amado, termina. Mi problema es que yo digo va a pasar como el procedimiento penal. La cárcel, tal como está establecido el Código Procesal Penal Dominicano, seguirán llenos de pobres. Sí, de pobres, verdad. Y eso mismo va a pasar. Seguiremos llenos de malos diputados, regidores y cosas. Porque es real y efectivamente en la República Dominicana no hay conciencia para echar un voto. Ahora viene el tema. ¿Usted imagina a Yenri Acosta otra vez? No, y va a ganar. Pero claro que va a ganar. ¿Por qué va a ganar? Porque vive dando funditas de comida. Son cinco diputados, cinco de la provincia. El PRM puede asegurar tres. ¿Cuáles son esos tres? Porque, ¿qué pasa? La estructura, me van a acusar, ¿verdad? Voy a revelar un dato aquí. La estructura que apoyaría a Yanni es la misma que apoyaría Ariel Marte. Hay una situación ahí. Es uno de los dos. Si pasa Ariel, no pasa Yanni. Si pasa Yanni, no pasa Ariel. ¿Quién va a pasar Ariel? Exactamente. Yo entiendo, ¿verdad? Que quien va a pasar es Ariel. Lamentablemente. Y ya luego, entonces, lo que quede, vamos a ver en quién se reparte. Ustedes saben hacia dónde se va a ir. Lamentablemente. Pero yo te voy a decir una cosa. ¿Cuál es la carrera política que puede exhibir Ariel Marte? Yo ni lo conocía. De hecho, como regidor, lo tengo aquí en un potecito que me regaló niño. Él era regidor. A quien felicito. Él es regidor. ¿Cuál es regidor? Él es acto de regidor. Bueno, pero aparentemente ha caído bien porque las encuestas, en las encuestas, yo he visto a Ariel bien posicionado. Entonces, aparentemente, algo ha hecho bien, le ha caído bien a la gente. Yo no sé si la inversión en publicidad. No es que ha hecho bien, no es que le ha caído. Es que el dinero, es que el dinero, oye, el dinero es lo que gana a las elecciones. La publicidad. Lamentablemente, desbaratado como Francis, desbaratado como yo, desbaratado como tú, no van a nunca ir para ningún lado. Yo considero que debemos escuchar a Ariel, así como escuchamos a Niño López como diez veces. Ya la parte que nos corresponde a nosotros como orientadores sociales, óyeme, ya la parte como orientadores sociales y críticos de la realidad que nos embarga como pueblo en quienes nos representan, debemos empujar hacia una concientización y cómo explicándole, usted no puede estar detrás de una gente por lo que le da, porque la condición social en la que usted vive está solamente garantizada en el Estado en el Estado en el Estado, en el Estado. Pero espérate, pero espérate, pero espérate, y la oposición, ¿qué va a aparecer? Porque la oposición puede jugar un papel importante, pero ¿cómo? Si presenta buenos candidatos. Pero le pregunto a ustedes, ¿cómo se llama usted? ¿Al día tienen candidatos? ¿Cómo se llama usted? Por Dios. ¿Y si poner a Karilín? ¿Cómo? Jason, el camarógrafo está aquí, tiene una niña enferma y necesita, por ejemplo, dos pintas de sangre que el Estado no se lo brinda. Por eso son los derechos fundamentales. Y viene, por ejemplo, Jenri Acosta y le consigue las dos pintas de sangre. ¿Qué tú crees? ¿Cómo tú crees que se va a sentir ese camarógrafo? Se borca para allá. agradecido. Eso es. ¿Qué es lo que tenemos que propiciar? Que el Estado verdaderamente ofrezca e entregue eso que garantiza la vida de una persona. No lo van a hacer porque eso es parte de la estrategia para mantenerse subjugado todo el tiempo. Por eso yo digo que si nosotros seguimos siendo pobres. Parasitarios somos dementes cuando votamos por un individuo que no van a transformar nada. Es que hay un artema de necesidad y pagar las dos pintas de sangre, pero cuando tú tienes el juego trancado con un hijo muriendo de la parafernalia y de los cuartos y que podemos nosotros inteligir candidatos que valgan la pena. Entonces yo decía amado José Rosa en principio yo decía nosotros como sociedad necesitamos un cambio porque es que hay un problema de necesidades de necesidades no me refiero como sociedad no a nivel político que son ellos necesitamos cambios en lo que tiene que ver con la formación y la educación de nuestros ciudadanos Francis en el aspecto que tiene que ver con la garantía de esos aspectos básicos que necesitamos como sociedad para que el que le entreguen o le dé un diputado una pinta de sangre no tenga que votar por agradecimiento de que se fue que le dio la pinta y vamos a continuar eso no se va a cambiar el discurso cultural de esta época es el discurso de esos políticos es lo mismo todo el mundo anda detrás de cuartos hay que tener dignidad pero nadie nadie piensa en eso porque tú sabes lo que te dicen con la dignidad no se va al mercado tú sabes lo que a uno le ofrece mira te quiero hacer una pregunta amado José Rosa quienes tenemos la facilidad de de opinar y de hablar que es un privilegio que es un privilegio y tenemos una una convicción de responsabilidad social y política y hacemos vida política y opinamos de forma política que mal nos va a nosotros y que bien les va a otros sin decir media palabra porque te voy a decir una cosa Ariel no ha dicho media palabra y Karilín Karilín se va de nuevo después pero no ha dicho nada Karilín Karilín se le ve así como vida vida pública y lo mismo Ariel pero no no conversan temas de lo que le va a corresponder totalmente para eso entonces hacer silencio como hizo Danilo le ha ido mejor a los políticos que le ve a y y y y